Hola amigos, acompáñanos en esta emisión de Entre Cuates, porque tendremos para ti. En el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, veremos las tareas que realiza un científico y conoceremos más a fondo la labor de estos profesionales. En Recitlax, veremos que las bolsas de plástico y las botellas de PET pueden tener una segunda vida con el tratamiento adecuado. De esta forma, ayudamos a conservar limpio el medio ambiente. En el Acuario de Tlaxcala, conoceremos esas maravillas naturales que son los arrecifes de coral, los cuales habitan en el fondo de los océanos y cumplen una función muy importante en el ciclo de la naturaleza. Y para finalizar, seguiremos algunas de las actividades de nuestros amigos del curso de verano Tlaxcala en Movimiento 2014 y descubriremos qué divertidas aventuras vivieron durante este fantástico verano. Comencemos con el programa y la diversión del día de hoy. Seguramente tú sabes de dónde surgieron las vacunas, algunos alimentos e incluso productos que todos usamos en nuestra vida diaria. Todo esto surgió a partir de los experimentos y estudios de científicos, esos personajes que imaginamos con batas blancas y anteojos grandes. Nuestros amigos del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta nos explicarán de forma sencilla en qué consiste el trabajo de un científico. Hoy les vamos a contar qué es lo que hacemos los científicos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. No solamente les diré lo que yo hago, sino que también conoceremos otros colegas míos, también científicos, de esta misma universidad. ¿Tú qué te imaginas qué hace un científico? ¿Qué hace experimentos? Desde que somos muy pequeños, la mayoría de los seres humanos, si no es que todos, nacemos con una gran capacidad de asombro y nos cuestionamos todo cuando somos muy pequeños. Tres, cuatro, cinco años empezamos a cuestionar todo y nos asombramos por este mundo que estamos descubriendo cuando somos pequeños. Un científico pues en ese sentido es como un niño que sigue asombrándose por la naturaleza, por los fenómenos de la realidad y que quiere explicarlos. Yo creo que los científicos lo que hacemos, los investigadores, es preguntarle a la naturaleza pues aspectos que nos asombran o que implican alguna curiosidad o gran interés para nosotros. ¿Para qué crees que sirva la investigación que hacen los científicos? Para saber más acerca de ese tema, como por ejemplo las plantas, los animales, los insectos, los seres humanos. Hay científicos que se dedican a los números, científicos que se dedican a la naturaleza, científicos que se dedican a los bosques, científicos que se dedican a los hospitales. ¿Cómo te imaginas que es un científico? Con bata blanca, lentes, pantalones blancos. Muchos usamos lentes, sí, pero no porque se nos quemen los ojos por estar mucho tiempo estudiando. Muchos usamos lentes porque mucha gente usa lentes a nuestro alrededor. Ustedes pueden ver cómo sus compañeritos de clase o las compañeritas también usan lentes. ¿Tú dónde te imaginas que vive un científico? En un laboratorio. Es un laboratorio donde tiene químicos, experimentos que le hace. Somos personas comunes, somos personas que si caminamos, que si nos ven por la calle, seguramente no pensarían que somos científicos porque no somos los científicos de las caricaturas, no somos los villanos de Spider-Man, ni somos tampoco los villanos del laboratorio de Dexter, ni somos ningún otro de los científicos que ustedes han visto en las tiras animadas. Somos gentes comunes, tan comunes como los médicos, como los abogados, como los ingenieros, como los farmacéuticos, los que están en los laboratorios, los panaderos. ¿Tú crees que aquí en Tlaxcala existan científicos? Sí. ¿Dónde crees que están? En unos laboratorios o estudiando su carrera en una universidad. Dime, ¿tú crees que haya científicos aquí en tu ciudad? Sí. En una universidad o en un laboratorio con muchos tímitas. Los científicos trabajamos de manera común en las universidades. En otros países del mundo, los científicos están en puestos políticos, muchos de ellos. Otros están en compañías, en compañías que producen alimentos, en compañías que desarrollan nuevos equipos, en compañías que intentan mejorar la tecnología que tenemos a nuestro alcance. ¿Tú crees que los científicos son buenos o son malos? Que son buenos. Porque ellos investigan sobre las plantas, el cuerpo humano. Los científicos son buenos, porque te ayudan a saber más sobre las plantas, animales, microorganismos, entre otros. Hola, mi nombre es Isabel. Yo trabajo en el CTBC y estudio el comportamiento animal. Ahora estoy trabajando en un proyecto con aves marinas, desde el Golfo de California hasta el Caribe. Me interesa mucho saber por qué las aves se comportan como lo hacen, por qué despliegan todos esos atributos coloridos. Y bueno, yo decidí estudiar esto porque me encantan los animales y porque quiero entenderlos. Quiero entender por qué se comportan como lo hacen. Mi línea de investigación es en nutrición y metabolismo y trabajo con modelos animales, específicamente en ratas de laboratorio, valorando algunos aspectos de la dieta diaria que le damos a los animales. Posteriormente, cuando ellos son adultos, valoramos el tejido adiposo, el hígado, los riñones y la musculatura estriada, entre otros tejidos. Estoy trabajando con una especie de conejo. Es un conejo mexicano que solamente lo encontramos en las zonas montañosas, en las zonas de volcanes del centro de México. Y es un conejo muy grande, es el conejo más grande que tenemos en México. Pero no se sabe nada y lo que nosotros estamos describiendo es aspectos de su biología reproductiva. Es decir, en qué momento del año empieza a reproducirse, a producir a sus camadas, a tener a sus crías. Y cómo hacen las mamás conejas para proteger a sus crías de los depredadores, es decir, de los otros animales que se los comen, como el gato montés, la serpiente, los coyotes. Bueno amigos, espero que hoy hayan tenido una grata sorpresa de conocernos a todos los que somos los científicos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en particular del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta. Esperamos que con esto, la próxima vez que nos vean caminando o que vean a cualquier otra persona, piensen que pueden ser un científico y que ustedes, con los años de estudio, con salir bien en la escuela y todo, también lo pueden llegar a hacer. Esperamos también que las próximas actividades que sigamos haciendo aquí en la universidad, ustedes puedan acompañarnos y que al igual que nosotros, disfruten de todo lo que la naturaleza, todo lo que nuestro mundo tiene para enseñar. Los científicos no son siempre como los imaginamos o vemos en las caricaturas. Como acabas de escucharlo, son personas comunes que hacen toda clase de actividades y cuyo trabajo consiste en hacer estudios y experimentos, ya sea para crear medicamentos, curar enfermedades, inventar objetos y mucho más. El reciclaje es una actividad muy importante que puede ayudarnos a darle una segunda vida a algunos materiales y evitar generar desperdicios. Veamos en Recitlax cómo podemos separar correctamente residuos como el plástico para que puedan ser reutilizados. Hola, bienvenidos a Recitlax. Recitlax es un centro de acopio donde recuperamos todos los residuos que estamos generando en nuestros hogares. Unos residuos que más estamos generando y bien importantes son todos los plásticos, aunque todos parecen y hechos del mismo material son de diferentes. Lo podemos visualizar, cada material viene identificado con un número, qué tipo de plástico es. Si nosotros canalizamos, así como está esta muestra a un centro de acopio, estos materiales, estos residuos, el valor que podemos obtener o la remuneración económica puede ser diversa, desde $1.50 hasta $4 pesos. Todo va a depender de la clasificación que le demos a estos residuos y la buena separación para ellos. Podemos separar todo lo que son plásticos PET, que vienen en botellas de agua o envases de soda o de jugo, de algunos que otros suavizantes y todas las botellas opacas, el cual no se ve su contenido hacia adentro, es otro tipo de material y lo debemos de traer separado para que podamos darle un buen tratamiento y disposición final a estos productos. ¿Cuál es la importancia de eso? Bueno, que los podemos reincorporar nuevamente a la industria y pueden hacer infinidades de cosas, ropa, nuevamente otros plásticos y reutilizarse e incrementar el ciclo de vida que puede tener este producto. Y de alguna manera, en materia ambiental, ayudamos a nuestro medio ambiente a protegerlo, a la preservación y evitamos que todos estos residuos sean canalizados en un relleno sanitario, a donde todos los camiones de basura llevan sus residuos y evitamos también que se saturen, sea tanta la basura que se dispone en ese lugar que ya no haya más capacidad para disponer estos residuos. Entonces, lo más importante es que todo esto lo recuperemos, lo llevemos a un centro de acopio y le demos un nuevo ciclo de vida. Otro tipo de plástico que también generamos en nuestros hogares y que son los culpables de mucho de la contaminación que existe en nuestro entorno, son las bolsas de polietileno, las que comúnmente nos dan cuando vamos al mercado, cuando realizamos una compra en un centro comercial. ¿Y qué pasa con estas bolsitas? Si se rompen o se dañan, muchas veces ya no son susceptibles para volverlas a reutilizar. Lo que podemos hacer es, igual que todos los demás plásticos que estamos generando, canalizarlos en el centro de acopio. Nosotros nos vamos a encargar de que estos residuos se vuelvan a incorporar a la industria. Con estos productos se pueden reutilizar hasta cinco veces en diferente proceso. Pueden hacer manguera, pueden hacer fleje, pueden hacer muchas cosas con este material una vez que se incorpora como materia prima, dándole un proceso, un valor añadido. Nosotros cuando lo recibimos en el centro de acopio, puede venir mixto por colores, colores naturales, de colores, bolsas negras para la basura. Pero lo que nosotros podemos hacer aquí y se debe hacer es la separación, separación por color. Todo el color natural se puede procesar de una sola manera para que sea una materia prima más de mejor calidad para la elaboración de manguera, por ejemplo, y toda la bolsa de color o multicolor para la elaboración de bolsas, nuevamente de bolsas de basura, las bolsas negras que comúnmente conocemos. Parte del proceso que recibe este residuo, el polietileno de baja densidad, que comúnmente nos entregan en los centros comerciales y tenemos mucho de este material o de este residuo en nuestros hogares, es echarlo en una compactadora como esta donde se va a procesar, se va a obtener una hojuela o como si fuera una palomita, el cual se va a servir para reincorporarlo nuevamente a la industria para la elaboración de manguera, la elaboración nuevamente de bolsas. ¿Por qué es importante esto? Porque estas bolsitas para elaborarse a partir de materias primas nuevas como petróleo, energía, combustible, requiere de mucho y es costoso. Si nosotros elaboramos nuevamente bolsas a partir de bolsitas recicladas, es un ciclo que se puede repetir hasta cinco veces y todos los recursos que se necesitan para la elaboración, como desde agua, energía, petróleos, entre otros materiales químicos, estos se reducen, se reducen hasta en un 50%. Por eso es muy importante reciclar nuevamente todas estas bolsitas que estamos generando en nuestros hogares. Como puedes ver, los residuos como el plástico pasan por un proceso de separación y demolido para crear una especie de hojuela que estará lista para fundirse y crear un producto nuevo, una alternativa ideal para preservar el medio ambiente, ¿no crees? En el acuario de Tlaxcala siempre tenemos la oportunidad de conocer las maravillas del fondo del océano sin movernos de nuestro hogar. En esta ocasión nos hablarán de los arrecifes coralinos y su importancia y función dentro del ecosistema marino. El día de hoy quisiéramos platicar de lo que es la pecera de arrecife coralino. Muy popular hoy en día entre los amantes de los peces y un reto más en conocimientos y entendimiento de la pecera. Las peceras marinas, comparándolas con el agua dulce, requieren tres veces más filtros y podemos tener una densidad de peces menor a la que podemos tener en el agua dulce. En este caso la pecera que tenemos aquí es de arrecife coralino. Los corales pertenecen al mar, en las zonas tropicales. Son de temperatura de 22 a 28 grados y viven en la zona entre las mareas. Estos corales dependen de la corriente para mantenerse sanos. Dependen del sol para poder vivir. Se dice que un coral es mitad planta, mitad animal. Ella va a vivir en simbiosis con el alga Sosantela para poder comer. Los corales son mitad planta y mitad animal. Su parte animal van a comer pequeños peces, plancton, fitoplancton, que van a obtener del medio ambiente, pero también van a fotosintetizar como si fuera una planta. Algunos de ellos y otros de ellos que no pueden fotosintetizar van a vivir en simbiosis con el alga Sosantela. El Sosantela va a aprovechar la energía solar y el coral va a vivir de esta alga Sosantela. Es una vida en simbiosis. Las Sosantelas son unicelulares y el coral se lo puede comer. En esta pecera tenemos principalmente corales blandos. Los corales blandos van a ser como, por ejemplo, la ceña, que es un arbolito que carece de una estructura esquelética. Se dice que es un coral que tiene palpitaciones. Los brazos de este pequeño arbolito tiene pequeños apéndices que capturan del agua el fitoplancton y el soplancton. Es un organismo complejo, difícil de tener en el aspecto de que requiere una alimentación microscópica y requiere una aportación de luz artificial muy fuerte, aproximadamente un watt de luz por cada litro de agua. Si tenemos una pecera de 200 litros, necesitaríamos darle un aporte de luz de por lo menos 200 watts. Más aparte, el consumo de las bombas, algunas personas tienen que considerarlo antes de instalar este tipo de equipos. En esta misma pecera tenemos otro tipo de pólipo blando que se llama pólipo estrella. Tenemos la variedad radioactivo y tenemos la variedad verde y la variedad café. Este es uno de los corales más aceptados en las peceras porque tiene un ritmo de crecimiento de 2.5 centímetros por mes. Eso es rapidísimo. Podemos generar pequeñas placas de pasto de pólipo estrella que se está moviendo continuamente y tiene un color fluorescente. ¡Uf! Es una cosa lindísima en el acuario. Es un reto aparte de tenerlo. Es el equivalente a las plantas tapizantes en las peceras de agua dulce. Su aspecto es muy, muy increíble. Para que estos corales se puedan mantener sanos necesitan vivir en simbiosis con algún crustáceo. Muchas veces se ponen crustáceos muy chiquitos de 1 o 2 centímetros de largo con colores muy exóticos que le van a quitar a los corales las algas que los empiezan a cubrir y no los dejan respirar. Los cangrejos también van a llevar alimento a estos pequeños corales a su boca. Entonces los van a limpiar y los van a alimentar. La anemona o los corales a cambio le van a dar al cangrejo protección. Todos sus tentáculos tienen un veneno paralizante. Cuando el pececito que viene a depredarlos, a comérselos, entra en contacto con estos tentáculos, el pez queda paralizado y viene el cangrejo o viene la anemona y se lo come. Este coral es un coral blando que se llama clavularia. Esta clavularia no tiene un esqueleto sólido. Es completamente blando. Pueden ver la agitación de sus apéndices que está capturando organismos unicelulares que viven en el agua de mar. Está colocado en la parte alta de la pecera porque su aporte de luz es mayor a los corales que tenemos en la parte baja de la pecera. Su reproducción de este coral es por bipartición. Lo puede hacer ella de forma solita o nosotros podemos cortar uno de sus brazos, sembrarlo en una roca para que se pegue y genere un organismo nuevo. Estamos observando un coral plumero. Él pertenece a la familia de los nemátodos. Es un gusano coral. Es sensible a la luz. Sus plumas, sus apéndices que se están moviendo con la corriente de agua. En el momento que se acerca un organismo a comérselos, él se guarda dentro de su tubo y espera que el movimiento disminuya y vuelve a abrirse otra vez a seguir absorbiendo luz y alimento del medio. Se recomienda ampliamente para aquellos aficionados a la acuarofilia que ya superaron la etapa de los peces de agua dulce y la etapa de los peces de agua salada. El siguiente reto es la pecera de arrecife coralino. Sin duda, estos arrecifes son bellísimos y además de ser una maravilla natural, cumplen una función vital dentro de su ecosistema. Por ejemplo, sirven de hogar para algunas especies de peces. Tú puedes conocer más del fantástico mundo marino visitando el Acuario de Tlaxcala. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Al regreso, veremos qué tal se la han pasado nuestros amigos del curso de verano Tlaxcala en Movimiento. Seguro han aprendido mucho jugando. ¡Regresamos! Nuestros amigos del curso de verano Tlaxcala en Movimiento 2014 han pasado un verano lleno de diversión, aprendizaje, nuevos amigos y experiencias inolvidables. ¿Qué les parece si recordamos un poco la visita que tuvieron los pequeñines a la zona militar de Masakiawak? Hola, mi nombre es Daniel. Estoy en la zona militar. Estoy muy contento porque hoy vamos a ver a los soldados cómo hacen los honores a la bandera. Acompáñenme. 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 ¡Gracias! 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 Hoy es mi cumpleaños, ¿y qué creen? Los soldados de regalo me van a hacer un desfile. Acompáñenme a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Es indexado! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡No! Muy divertida la convivencia que tuvieron con los soldados. Pero eso no fue todo. Otra de las actividades que realizaron dentro de este fantástico curso fue la elaboración de pan. Sin duda fue todo un reto moldear la masa, hornearla y obtener un delicioso bocado. ¡Mmm! ¡Veamos cómo lo hicieron! Bueno, pues estamos aquí en las instalaciones del recinto ferial de la Feria de Tlaxcala. Mi nombre es Eleuterio Santa Cruz Juárez. Soy originario de San Juan Totolac. Mi artesano del pan de fiesta. A impartir un curso a los niños, a todos los niños que asistieron a los cursos de verano. Y a darles un curso de panadería, como es muy conocido nuestro pan tradicional del estado de Tlaxcala, que es el tradicional pan de fiesta. Y pues venimos ahora sí a rescatar esa tradición, que no se pierda. Y que los niños tengan una noción de cómo se elabora el pan, el pan de San Juan Totolac y el pan de Tlaxcala. Esa es la situación por la cual nosotros estamos aquí participando, por medio de Casas de Artesanías. ¡Qué buen programa tuvimos el día de hoy! Aprendimos sobre la labor de un científico en el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, en Resitlax. Nos explicaron el proceso de reutilización de los plásticos. Y nos divertimos con las actividades que compartieron con nosotros los integrantes del curso de verano Tlaxcala en Movimiento. Te invitamos a seguir nuestra emisión en el canal de YouTube de la Televisión de Tlaxcala. Y a escribirnos al correo cuatestv.hotmail.com ¡Nos vemos en la próxima!